Siguiente 34 minutos, seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave, nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radialaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave y nuestro canal de Twitch Radio La Clave. Ya tenemos en el estudio a la gran Estela Saúrez. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarte. Igualmente, Rodrigo, el placer es mío. ¿Miercoles largo? Sí, pero fructífero. ¿Te cunde? Sí, bastante. ¿Bien? Sí. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Cuando te inscribas, pon el código clave, porque con el código clave MiCasino.com dobla tu primer depósito. Si no te gustan los deportes, tienes una serie de juegos para jugar. Traga monedas, casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, caro cruz, par-in-par. Y si te gustan los deportes, tienes el básquetbol, el tenis, el rugby, todas las disciplinas deportivas, pero MiCasino.com es la casa de apuestas online más segura de Latinoamérica. ¿Por qué era más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar, y sobre todas las cosas, para retirarla. Cuando tú quieres retirar la plata, MiCasino.com, ahí está, el cashback funciona y funciona bien. Nos recomienda para mañana el Brasileirao. Palmeiras enfrenta a Atlético Goianiense. Palmeiras anota mínimo cuatro goles. Cruciuma enfrenta a Fluminense. Gana Fluminense. Flamengo enfrenta a Fortaleza. Gana Flamengo. Atlético Mineiro enfrenta a Sao Paulo. Gana Sao Paulo. Y Vitoria enfrenta a Botafogo. Gana Botafogo. Diez luquitas a esos cinco partidos y los transformamos en dos millones ochocientos setenta y un mil pesos. Juega, gana y sobre todo cobra... Miércoles, segundo bloque, miércoles del fútbol femenino SQM Litio, en la voz de Estela Sauré, que es la encargada, la que conoce el fútbol femenino, la que lo reportea, lo investiga, y lo planteó el día lunes, lo conversamos el día lunes un poquitito, acerca de las declaraciones que había hecho Carla Guerrero, jugadora de la Universidad de Chile, que estaba muy molesta con la derrota con Colo Colo, y una crítica velada, no velada, más bien una crítica frontal a Nilsson Concha, entrenador del fútbol femenino de la Universidad de Chile, y resulta que fue despedido. Renunció. Ya, bueno, renunció, ya. Sí, renunció. Bueno, las declaraciones que dio Carla Guerrero fue que ella había hablado con sus compañeras sobre que le faltaban herramientas al profe Nilsson, dice ella, y que partidos como el clásico contra Colo Colo se juegan de otra manera. Esas fueron las declaraciones que dio, y que apuntaban justamente a una crítica directa hacia el director técnico de la Universidad de Chile. Carla Guerrero que había tenido algunos problemas en la previa al partido, porque también había sido, la habían mostrado cuando había jugado en Colo Colo. Es que salió del partido con una polémica, porque esas declaraciones las dio a la transmisión oficial, a Zapping, después de mirar el partido, donde da sus declaraciones como capitana, y dice que había hecho una publicación, Zapping, donde mostraba la experiencia de la jugadora en el equipo contrario. En ese sentido también incluye a Carla Guerrero, que jugó con Colo Colo en años anteriores. Entonces ella dijo que no contribuía en nada a eso, que solamente considerando la rivalidad que existe entre las barras, perjudicaba más a la jugadora. Y después, termina ese punto de prensa y da un punto de prensa afuera al otro medio. Y ahí es donde le preguntan qué faltó para el encuentro, y dice que faltaron herramientas del DT. Y se dio a conocer el día de ayer, quien presentó su renuncia. Yo creo que la renuncia a mí me hace mucho sentido, porque claro, el técnico Nilsson Concha, con errores más, con errores menos, va puntero. Va puntero del torneo del fútbol femenino. Y él debe haber dicho, ¿sabes qué? A la directiva, chuta, me cuesta o ella o yo. Igual Carla Guerrero es una jugadora emblemática de la U. Está bien, pero no porque seas tú emblemática, vas a querer pasar por arriba del entrenador. Si ese es el punto, los roles de los jugadores son jugadores. Los entrenadores son entrenadores. Y si no te gusta el entrenador, bueno, tendrás que comerte la callada, esperar que venga un cambio de entrenador, pero a mí me parece... O decirle la crítica en el camarín, pero no decirle a los medios. No, ni siquiera en el camarín. O sea, está bien, yo creo en las relaciones horizontales, pero Nilsson Concha seguía siendo el entrenador y la U, te guste más o te guste menos, va puntero, ha perdido dos partidos, los dos partidos en Colo-Colo, pero ha tenido una muy buena temporada. Sí, pero ha sido un equipo que igual es irregular en la cancha. Y eso es lo que... ¿Pero tú crees que la U es el Barcelona? No, no, pero... No, no sé, o sea, ¿qué más? O sea, ¿cuánto más, cuánto mejor puede jugar la U? Lo pregunto así, porque yo he visto algunos partidos en Zapping, pero ¿cuánto mucho mejor puede jugar la U? Lo pregunto así honestamente. Es que yo creo que falta la estructura del equipo, que es la que debería aportar el DT. Que no se ha visto tanto en los partidos. Y en los partidos, y todos los otros partidos que ganaron. ¿Por qué lo ganaron? ¿Por obra y magia de las jugadoras? O sea, es que el equipo tiene mejores jugadoras que... Está bien, o sea, ¿tú crees que el técnico no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha hecho la U esta temporada? No, sí tiene responsabilidad, o sea, quizás... Para bien y para mal, lo que pasa, Estela, que esta cuestión es re antigua en el fútbol, es re antigua cuando los equipos andan mal, son culpa de los técnicos, cuando los equipos andan bien son en mérito a los jugadores, jugadoras en este caso. Pero yo creo que Carla Guerrero logró su objetivo, que era cambiar al técnico, pero eso es peligroso. Sí, y aparte que a mitad de temporada puede llegar cualquier persona a asumir... Y no, y es peligroso cuando los jugadores empiezan a tener un poder tan grande, o las jugadoras en este caso empiezan a tener un poder tan grande y que empiezan a tomar las decisiones ellos y no los dirigentes, sino que, claro, las declaraciones de Carla Guerrero terminaron por sacar al técnico. Ahora, según dijo el medio de la Magia Azul, hay más factores atrás. Como que ya había un quiebre anteriormente con el club. Y que también la falta de refuerzos de cara a la segunda rueda, que también lo conversábamos en semanas anteriores, que quizás no hacía falta por el hecho de que van punteras, y también los cuestionamientos del plantel. Porque también cuando dice la declaración de Carla Guerrero, no solamente lo dice como una interpelación de ellas al técnico, dice, hemos hablado con mis compañeras sobre que faltan herramientas del profe Nilsson. Entonces también es como que... Y yo creo que, ahora, yo estoy de acuerdo con la decisión de Nilsson Concha, si quiso renunciar, que si te están... Es difícil, es difícil. Seguir así después de eso. Es muy difícil porque te quitaron el piso, es muy difícil. Sí. O sea, después de esos cuestionamientos a nivel público, las declaraciones de Carla Guerrero se viralizaron por todos lados. Pero, si tu propio plantel no te apoya, ¿cómo vas a seguir ahí? Entonces, en ese sentido, yo creo que justificaba la decisión que tomó. Y, de hecho, bueno, después de que dio la declaración de Carla Guerrero, se viralizaron. Ella compartió un post en Instagram, respaldando al cuerpo técnico, pero ya era demasiado tarde. O sea, las declaraciones ya estaban. Termina costándole el puesto a Nilsson Concha. Y yo creo que perjudica más al equipo, porque, como tú dices, también es peligroso el hecho de que tengan tanto poder, por así decirlo. Y también no se sabe quién va a llegar. O sea, podemos discutir la estrategia que tenía Nilsson Concha al momento de preparar el equipo para sus partidos. Pero, aún así, tenía buenos resultados. O sea, por algo está en puntera. Entonces, ¿qué irá a llegar a la U ahora? No se sabe. Ahora va a asumir Cristóbal Jiménez, que es el ayudante técnico. La dirección técnica por mientras. Y ahora tienen dos semanas, que es cuando se reanuda el campeonato, para quizás encontrar una persona que se haga cargo del plantel, del primer equipo. Pero está difícil. Está difícil la situación de Universidad de Chile. No había pasado antes una situación así. Y yo creo que llama la atención, porque Carla Guerrero lleva años en Universidad de Chile. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el desempeño que no fue positivo fue desde anterior y en las críticas nunca se habían hecho tan públicas. En las críticas a un director técnico y aparte a una jugadora. Entonces, yo creo que hay un error garrafal de parte de Carla Guerrero que puede que sufra las consecuencias del equipo en el torneo que le estaba yendo bien hasta ahora. Así es. Bueno, hay que ver. ¿Suena algún técnico? No, hasta ahora ni un nombre. Carla Guerrero. Carla Guerrero suena, no. No, no hay que ver. Pero, ¿quién puede ser? Ahora, desde un principio siempre se cuestionó el currículum, por así decirlo, de Nison Concha. O sea, para llegar a una de las potencias del fútbol femenino, no tenía la trayectoria suficiente. Venía de Certe de Futsal, de ayudante técnico de Universidad de Concepción, que se consideraba que no estaba al nivel de Universidad de Chile. Pero lo hizo bien igual. Es que yo, a mí me parece que pasa, hay un fenómeno que no pasa tanto en el fútbol masculino, en el fútbol femenino pasa más que las jugadoras son mucho más opinantes de los técnicos que en el fútbol masculino. Sí. Pasó con Letelier en la selección, pasó con Mena ahora en la selección. Y yo no veo tanto, tanta opinión. Y son culturas distintas. Es que yo creo que en el contexto en el que está el fútbol femenino, yo creo que las jugadoras están acostumbradas a protestar, por así decirlo. Sí, está bien, pero... Ahora, hay contexto y contexto, hay pelea y pelea. Claro, es que yo creo que me encanta que peleen por los viajes, me encanta que peleen por la ropa, me encanta que peleen por el sueldo, pero cuando hay una lógica de estructura de jerarquía... Hay que respetar. Porque el entrenador es el jefe, la entrenadora es la jefa, el gerente es el jefe. Entonces, yo siento y encuentro que hay una lógica un poquito un poquito más de menos de respeto de esa jerarquía en el fútbol femenino, en Chile por lo menos, que capaz que se tenga que hacer la lógica, estamos menos acostumbrados. No sé, no sé si nos deberíamos acostumbrar a eso. Yo solo pongo el tema, Estela, yo solo pongo el tema, porque tiene que haber tenido todo el currículo que quisiera, pero a Letelier lo destrozaron antes de partir al último Mundial y lo criticaban públicamente. Amén a lo mismo. Distintas jugadoras, perdón. Entonces, yo creo que la cultura del fútbol femenino es distinta y capaz que sea esa y hay que acostumbrarse y que esté sorprendido yo, capaz que yo esté muy equivocado. ¿Y ahí la jugadora no se ve en ningún caso perjudicada? No sabemos todavía. Capaz que en algún momento llegue un técnico que tenga más... O sea, hasta ahora no ha pasado. Claro. Es que yo creo que pasa que hay menos jugadoras. Entonces, tú no puedes prescindir de ni una. Menos de Carla Guerrero en la U. Es que, yo creo, mira, ahora que lo mencionas así, yo creo que puede haber como no sé si resentimiento de parte de Carla Guerrero, pero, por ejemplo, este técnico sí prescindió de Carla Guerrero en los primeros partidos. habieron varias fechas donde Carla Guerrero no era titular, no ingresaba a la cancha, porque era un entrenador que probaba más con sus jugadoras. No tenía un plantel titular. Porque las quería conocer, porque estaba viendo quién es quién, cómo juega una, cómo juega otra. Y quizás eso no le gustó, pero no era motivo para... Lo que yo, a ver, Estela, yo solo digo que el técnico se fue, renunció, siendo puntero en la Universidad de Chile. Sí. ¿Y qué va a pasar ahora con la Universidad de Chile? Yo no sé si la U va a jugar mejor, va a jugar peor, pero se generó una inestabilidad cuando tú estabas más o menos haciendo las cosas bien. Sí. Yo creo que era innecesaria la crisis que está viviendo ahora la U. Pero bueno, pasemos a los resultados de, en sí, de la fecha de este fin de semana. Hubo partido, un partido interesante. Sí, bueno, partiendo por el de Colo Colo con la Universidad de Chile, que lo partió ganando Colo Colo a los tres minutos. Eso cambia, eso cambia mucho el trámite del partido. Sí. Cuando un partido a los tres minutos tú ya vas ganando unos cero, bajáis un poquito la presión, administráis un poco el partido, Colo Colo tiene una muy buena arquera que le da seguridad, que le da solvencia, entonces se le ponía un poquito de cuesta arriba inmediatamente a la U. Ahora, Ryan Torrelo fue expulsada del partido al minuto 89, pero ya estaba ganado el partido. Claro. Pero sí, Colo Colo lo ganó bien ante Universidad de Chile. Lamentablemente, tuvo una mala participación ahí también la arquera de la U, donde tiene un poco de responsabilidad en el primer gol, que lo hace la Coturrutia, chutea desde la banda derecha, la arquera se va con pelota y todo dentro del arco. Entonces, pero no fue un partido tan entretenido, por así decirlo. O sea, fue muy, ahí Colo Colo fue superior a la Universidad de Chile donde todo el partido. La U tuvo el balón, una ocasión de peligro, así que, pero era el partido de la fecha, sin duda. El partido que sí estuvo muy muy interesante y muy muy entretenido fue el de Unión Española contra Coquimbo Unido, porque nada hacía ver que iba a ganar, nada hacía presagiar que iba a ganar la Unión. Claro, porque Coquimbo venía bien, Coquimbo era el equipo que estaba tercero, Coquimbo... Empató la fecha pasada con la U. Y Unión venía a los tumbos. Sí, estaba ahí, estaba en zona de playoff la Unión, pero tampoco un equipo que le va muy bien, o sea, tiene 17 puntos versus los 27 que tiene Coquimbo Unido de diferencia, entonces, llamó la atención, sobre todo porque lo parte ganando Coquimbo, parte dominando el partido de Coquimbo y en los tiempos de descuento del segundo tiempo es donde lo da vuelta la Unión. Al minuto 95 hacen el empate contra Coquimbo a dos y al minuto 98 en los últimos segundos lo da vuelta y marca el tres a dos la jugadora Aika Helbenger, algo así, eso no se pronuncia, pero tremendo partido que hizo Unión. ahí jugaron de lo calma encima, estaban con su público, así que no, tremendo partido y yo creo que fue el resultado que más llamó la atención de la fecha. Claro, insisto, la Unión estaba en fase de playoff pero estaba cerrando, ahí era lo último que estaba ahí rajuñando las fases de playoff y me parece que le hace bien, le hace bien al torneo que estos resultados pasen. Como le hace bien también, yo sé que la gente de la U quiere que gane la U pero que se apriete la tabla de posiciones es muy bueno. Sí, porque el partido del clásico dejó a cuatro puntos de diferencia entre Universidad de Chile y Colo-Colo que podría ser un punto considerando que Colo-Colo tiene un partido pendiente contra Everton. Y ya le quitaron los tres puntos a Colo-Colo, sí. Sí, pero está el partido pendiente contra Everton por la primera fecha. El otro partido que también llamó la atención de este fin de semana fue entre Deporte Iquique y Santiago Morning. ¿Por qué? Porque Deporte Iquique estaba invicto de local y Santiago Morning le quita ese invicto. Y Santiago Morning que uno está acostumbrado a ver a Santiago Morning entre los tres primeros. No ha tenido un buen año. Pero ahora volvió al top tres después de este triunfo. Yo sé, yo sé. Pero no ha tenido un buen año pero me parece que este triunfo le da la vuelta a la página y es como un nuevo aire para este equipo que ojalá recupere el lugar para que sea el torneo no insisto que mientras más apretado el torneo mientras más competitivo el torneo más atractivo es. Más entretenido se pone. ¿Y Quique ganó? ¿Cuánto ganó? No, porque ganó Santiago Morning 2 a 0 a Quique. 2 a 0. Y los otros resultados fueron un empate de Porto Antofagasta con Palestino que ahí de Porto Antofagasta va sumando puntos. El triunfo de Católica 2 a 0 sobre Universidad de Concepción. La Católica que perdió tres jugadoras ha contratado a alguien. No, aún no se anuncia en refuerzo. No se anuncia en refuerzo o sea, bueno Universidad de Concepción era uno de los equipos frágiles también pero hoy hay que ganar y ganó la Católica yo creo que también Fue el último partido de las jugadoras que se iban. Ah, ya. No, aún no las perdía. Ah, ya. O sea, el fondo... Tenía la ventaja todavía. Claro, o sea, tenía el equipo entre copias completo. Sí. Y el último partido fue entre Cobresal y Everton donde ganó 2 a 1 Everton era un partido de los más apretados de la fecha y lo termina ganando Everton 2 a 1. Y pasando al torneo de Ascenso Rodrigo está muy interesante también porque queda una fecha en cada zona y por ejemplo la zona norte ¿Hay alguna zona ya definida? Sí. Está definida la zona centro-norte donde queda una fecha obviamente pero Wanders tiene 33 puntos versus el Ibach que le sigue con 16 o sea, ya Wanders está listo. No, no hay pelea por ningún lado. Y Wanders está de cuadranguada al final. Y la otra zona que podría estar lista es la zona sur con Fernández Vial. Pero Fernández Vial puede perder todos los puntos Fernández Vial tiene un problema serio. Y en el caso de que Fernández Vial pierda los puntos que tienen plazos de acá el 15 de julio para pagar la deuda y si la pagan siguen que haría clasificaría Guachipato a los playoff y también en la zona centro-sur que a una fecha pero Higgins tiene 28 puntos versus 23 de Magallena así que Higgins también está listo. Matemáticamente clasificado. Ya está clasificado. Y la única zona que está muy muy peleada es la zona norte porque está primero Cobreloa con 20 puntos le sigue San Marco Dariga con 19 y Deportes La Serena con 18. Eso quiere decir que puede pasar cualquier cosa en el partido de este fin de semana cualquiera de los tres puede clasificar a playoff. Así que nada, está interesante y no deja de ser el tema de Fernández Vial porque en el caso de que se han desafiliado sus 33 puntos se reparten entre los... No, porque han jugado tres partidos con cada equipo. Está bien, pero cada... Entonces, hay unos que suman nueve por el resultado otros que... Que ya le ganaron. Sí, entonces depende de cada equipo pero hay el que sumaría más a pesar de que Rangers no le alcanza para alcanzar a Guachipato y pasaría a Guachipato a la zona de... Al cuadrangular. Al cuadrangular final que define... Si no me equivoco son uno que pasan o dos a... Dos creo que ascienden a... A primera división. A primera división. Así que está peleado el... La zona de... La zona de descenso. Bueno, falta el cuadrangular final todavía. Estela, el podcast de ayer ¿de qué es lo que fue? De lo que pasó en la U. La crisis de la U. De la U, sí. Ahí explicamos todas las posibles razones de Nelson Concha el partido de... Analizamos el partido del... Del sábado y contamos quién cree la gente también que va... Ahí también dejen sus comentarios o sea, quién cree que puede ser el próximo DT si está bien lo que hizo Carla Guerrero a favor de quién están. Hubieron varias críticas para ella también. Sí, por. Así que ahí para qué comenten. Y lo último... Mañana tenemos podcast de nuevo. Ahora sí con lo de la entrevista de León de Grancho. Ah, buena. Sí, que también a propósito de que este... este fin de semana juega la selección chilena. Una de las declaraciones más importantes que yo creo que que dio Eran de Grancho fue que mientras la selección se construye un 80% por jugadoras nacionales... Que jueguen en el torneo nacional. Sí. Es difícil que clasifique con mundial porque el nivel del fútbol nacional aún no está... Claro, o sea, en el fondo es sabío y lo vemos cuando vamos a Copa Libertadores por ahí de repente Colo Colos hace fuerte, la usas en fuerte. Es una vez al año, decía. Claro. O sea, tampoco sirve mucho como competencia internacional. Claro, pero el nivel indudablemente de la competencia interna es menor que la externa entonces mientras más jugadoras salgan es mejor. Así es. Y por último este 12 de julio el viernes se juega el primer amistoso de la selección chilena ante Paraguay a las 6 de la tarde. Siempre jugó contra Paraguay. Seguido. Es un rival... Ahora... Comarín. Sí, pero después no nos toca con Paraguay en los sudamericanos y... Y no nos va tan bien. Y no nos va tan bien. Ganamos los amistosos pero después ahí... Los rivales son de otro nivel y tenemos problemas. Tenemos problemas. Aunque Paraguay no le fue mal al sudamericano. Pero bueno. A las 6 de la tarde juega este viernes y la fecha siguiente es el martes 15 de julio a las 10 de la mañana. Los dos partidos lo van a transmitir por televisión. Así que cualquiera lo puede ver. Y por eso también obviamente no hay fecha del torneo nacional este fin de semana. Estela Sobrez muchas gracias por el completo informe de la voz del fútbol femenino SQM Litio. Muchas gracias a ti, Rodrigo. David, muchas gracias por todo. Nicole, muchas gracias por todo. Nos vamos. Llegamos al final de esta edición de Metrópolis segundo tiempo. Ya están los equipos en la cancha. Uruguay contra Colombia. Lo dejamos con transformación digital y sostenible. Y luego viene Tan Suero Momento. Programa que conduce Checho Arregada. Nunca es tarde para una buena conversa y mañana a las 7 de la mañana Cristian Peñalillo, Edson Figueroa, Manuel Suárez y José Tomás Fernández analizan el deporte nacional e internacional. Mañana en profundidad lo que fueron las semifinales de hoy de la Eurocopa y lo que será ahora la semifinal de Copa América. Que estén bien. Chau. Chau. Y Alovis Aqua Colágeno hidrolisado líquido de alta pureza.